Yo viví y no puedo ser después de tres Si siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y me acostumbro a tomarle un trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño mi amor prefieres Porque yo no sé perder, hazte saber Que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Ya que el galán que le quiera entrar tendrá que pasar sobre mi persona Sé que tienes un querer, lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño mi amor prefieres Porque yo no sé perder, hazte saber Que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Ya que el galán que le quiera entrar tendrá que pasar sobre mi persona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!